¿Quién eres? ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuero o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si es verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles, será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si es verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tu punto favorito Dime, era así cuando yo te conocí También Tell me where she is ¿Quién es esta imitadora? Voy a su lugar Tell me where she is Yo le estallo a donde se me perdió Tell me where she is Que regrese mi amada porque tú no eres tú